qué pasa campeonatos cómo estamos hoy está aquí para contar las noticias y novedades de battlefield 2042 bueno chicos pues me imagino que habéis visto por twitter o a lo mejor lo han enviado por whatsapp un link que os dirige a una página que es una carta protesta para reunir firmas para que os devuelvan el dinero de este battlefield 2042 porque digamos no está bien este battlefield la gente quiere que le devuelvan el dinero y bueno vamos a leer lo que pone el lanzamiento de electronic arts de battlefield 2042 fue una burla de todos los clientes que compraron este videojuego por 70 dólares debido a la publicidad engañosa de ea battlefield 2042 ha costado a los consumidores millones de dólares en daños y ha molestado a miles de clientes en todo el mundo según muchos informes de consumidores ea y dice no cumplieron muchas de las promesas que hicieron en el lanzamiento y battlefield 2042 se lanzó como no jugable incluso hoy battlefield 2042 tiene errores que cambian drásticamente la experiencia en el juego tanto que muchos miembros de la comunidad lo consideran un lanzamiento sin terminar de hecho battlefield 2042 se hizo tan mal que incluso steam un proveedor de juegos para pc de gran reputación permite a los clientes obtener un reembolso completo puedes firmarlo y lleva más de 29 mil firmas os pongo el link en la descripción del vídeo para que podáis acceder y si queréis firmarlo pero os voy a ser muy sincero bueno esto es mi opinión y tengo que decir que tom henderson en un directo estaba diciendo lo mismo que yo opino y es que bueno incluso él ha estado consultando con abogados bueno y es que electrónica no ha hecho mal nada judicialmente otra cosa es que pensemos que moralmente dijera bueno pues vamos a devolverle dinero a los usuarios pero eso también no creo que lo hagan esto lo que sí que puede pasar es que como ya está pasando 29 mil firmas que coja un auge en noticias en prensa salga y los inversores de electrónica que siempre están muy pendientes de las noticias de todo lo que puede influir en los juegos porque luego influye en las acciones pues les llegue a oídos y que la comunidad está enfadada y que la comunidad quiere que les devuelva el dinero bueno y pero sinceramente no creo que al final de todo esto pues se devuelvan el dinero y ya os digo podéis firmar los pongo el link de descripción del vídeo ya lo tenéis para firmarlo bueno ahora nos vamos a algo más desenfadado para quitar un poco de mal rollo porque sé que mucha gente está muy enfadada con con ea y con dice y uno esto es battlefield 1 es el mapa de soy son donde había un easter egg en el cual unas semanas antes aparecieron estos huevos de pascua dentro de unas cestas como veis pues unos huevos en unas cestas y ponía easter egg bien pues si nos vamos a partir de 2042 en el mapa de descarte ha aparecido ha aparecido algo parecido y te vienes aquí en la parte del barco cerca de delta 2 y como veis hay una un nido no sabemos de qué y ahí hay un par de huevos que la gente la comunidad ya está pensando si puede ser un easter egg que hay en este mapa de descarte y bueno un secreto oculto o alguna puerta que te lleve a algún sitio ya sabes no easter egg cosas de estas que te llevan bueno y también en el mapa de descarte debajo de delta 2 está esta imagen que también aparece y bueno entre esos huevos y esa esa imagen pues parece como que hay algo por ahí escondido dentro del barco en el submarino es que la gente ya está elucubrando a ver qué ocurre en ese barco del mapa de descarte bueno lo dicho tenéis el link en la descripción del vídeo por si alguien quiere votar para que electrónica devuelva el dinero ya sabéis mi opinión personal ya lo he dicho en otros vídeos que moralmente deberían yo opino que deberían de devolver el dinero y cuando el juego esté solucionado pues la gente que quiera comprarse pues que se lo compren pero sinceramente va a estar complicado luego deciros que esta noche estaré jugando en en twitch probaremos ese reseteo de servers que ha habido esta mañana y vamos a ver si funciona mejor que ayer que ayer tuvimos bastantes problemas para entrar vale aparte de los problemas archiconocidos que tenemos en el juego pues nos costaba entrar en partida así que esperemos que esté ya todo solucionado hoy todavía no jugado ya tengo ganas de echar unos tuitos espero que os haya gustado el vídeo darle like si os ha gustado el vídeo a la campanita para que se avisa del contenido poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis gane vea que amplios nos vemos dentro de muy poco mucho battlefield mucho competitivo